Quiero que no me de cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, dije que no te gusto, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, besarme y ahógame Amarrame Cúrame Cúrame Transformame de un loco poco a poco Cúrame 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 Férmame de poco a poco a poco, cúrame, transformame en un loco poco a poco, amarrame. Cúrame y enfermame poco, 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 ay poco, poco, poquito, cúrame, transformame en un loco poco a poco, amarrame. ¡Gracias!